Música Buenas tardes, bienvenidos a la obra de atrás de la unidad educativa Manuela de Santa Cruz y Espejo Vamos a presentar la caja ronca Cuenta la leyenda que habían dos amigos Carlos y Manuela Me encontraron después de una lección De lengua Llegaron a la casa de Carlos, su pueblo muy amablemente los recibió Buenas tardes, buenas tardes Como aquí, que están haciendo por aquí Venimos, comerciales Lynas, colección de qué A ver, déjame ver Eres, el siguiente número uno, o sea, que mamá estoy trabajando por aquí, tú vas para el congreso Vamos, yo sé la colección, por favor, ¿bueno toma esta colección? Bien Bien Háganla rápido para que Al final que no esté subiendo Y pueda subir el salsa Te voy a volver, hasta luego Y se desmayaron del susto